Bueno, sí, buenos días, ciudadano gobernador Rafael Acaba, ciudadano presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos específicamente en la parroquia Agujo, en el sector del Milagro. Como ustedes pueden observar, le hacemos entrega, gracias a ese apoyo y esa manovía que nos ha dado a ese sector, por esta cancha deportiva que hoy le hacemos entrega a esta comunidad. Hoy nos acompañan nuestros candidatos a concejales, nuestros niños y niñas de la comunidad, la gente de Mujeres Tecla, junto a su parte de Política, Rafael Guzm, nuestra coordinadora Barbara Orticolor, nuestro presidente de Deportes y todos unidos decimos que aquí... ¡Nadie se vive! ¡Salvarelo! ¡Viva el gobernador! ¡Gracias!